Al tratarse de un fin de semana largo, recibimos una orden de parte del Ministerio de Seguridad de volcar todos los medios humanos y logísticos a la vía pública en un operativo que se denomina motochorros, para prevención de motochorros. Esta directiva se dio a toda la provincia, pero todos sabemos bien que nosotros no tenemos la problemática que tiene el conurbano, por lo cual dicho operativo se adapta a la idiosincrasia de cada pueblo. En este caso lo que hicimos es volcar todos los medios humanos, se recargó mucho personal, participó también DDI y personal del GAD, y en conjunto con personal de la policía municipal, los inspectores de tránsito, se hicieron distintos operativos de control vehicular en distintas partes de la ciudad, tanto de día como de noche, durante todo el fin de semana. El resultado fueron varias infracciones de tránsito, 8 motos secuestradas por dichas infracciones, lo que rondaba las infracciones más comunes por las cuales se secuestraron las motos es por escapes modificados, con los cuales hacen contraexplosiones, falta de licencia de conducir, falta de seguro contra tercero, que es obligatorio, y falta de luces. Puntualmente hoy está de moda el quitarle las luces a las motos, lo cual es una infracción que amerita el secuestro del vehículo. También se secuestró un auto. Fue el sábado a la noche, sobre las 10 de la noche, fue detenida una persona que se resistió a que le secuestraran la moto, quiso agredir una afectiva policial femenina, puntualmente esta persona se llama Carlos Bracamonte, de 35 años de edad, que fue aprehendido y posteriormente el juez de garantía lo dejó detenido en virtud de que poseía antecedentes penales. Y una persona con domicilio en el barrio Indotrompa, de 35 años de edad, que ya cuenta, como decía, con distintos antecedentes penales, que eso provocó que el juez de garantía convirtiera su aprehensión inicial en detención.